Por las acciones que hacemos, cada quien sus acciones que hace, así merece el castigo. Así reaccionó Teresa Martínez al escuchar el veredicto del Chapo Guzmán, y ella no fue la única en dar su opinión. Pues mucha gente sí dice, qué bueno que ella suba, pues digo, es un ser humano también, yo sé que él cometió muchas barbaridades, muchos asesinatos, pero tampoco no podemos juzgarlo de manera solitaria, que digamos, él es el culpable, no sabemos qué hicieron los otros contra él también. Y otras personas, como María Salinas, piensan que a veces los narcos ayudan más al pueblo que el mismo gobierno mexicano. Personas como el Chapo, que ayudó a su pueblo, y tal vez también por eso es que la mayoría de las personas que se rodearon de ellos, los protegen tanto, pero porque son los únicos que ayudan al pueblo. El gobierno tristemente a veces dice, oh sí, vamos a construir, pero la verdad es que se queda solo en planes, en proyectos, y la sociedad qué. Indudablemente una gran variedad de opiniones aquí en nuestra comunidad, y por supuesto habrá más opiniones expresadas desde ahora hasta el 25 de junio, el día de sentencia de El Chapo. En Sacramento, Sara Villegas, Somo Noticias, Telemundo.